Vamos a hacer un poquito del boroto por los instrumentos Y a compartir unos alimentos Pero antes de empezar este compartir Queremos hacer una oración para invocar la presencia de Dios Porque si Dios está presente las cosas van a ser mucho mejor Amén Oramos Padre te damos gracias en esta preciosa mañana que tú nos regalas Te damos gracias porque podemos estar aquí Y convertir este lugar en un altar para nosotros Señor esperamos que esta mañana Cuando me wait a this morning Tú te muevas en medio de nosotros Señor y que tu presencia sea real Que cada uno de los que estamos aquí Podamos sentir tu presencia Podamos sentir tu calor Y podamos sentir el amor tuyo Que va más allá De lo que a veces podemos entender Que dice cada uno de los que estamos aquí Y que podamos recibir La palabra tuya Con corazones abiertos Y agradecidos por tu amor En el nombre de Jesús Amén 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 de las cosas lindas que hace el señor.